Los municipios de Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití, Cantagallo, todos ubicados en el sur del departamento de Bolívar, fueron durante dos años escenario de la implementación del proyecto SJR-ACNUR. Este proyecto surgió de las necesidades de esa población, por los altos índices de violencia basada en género que allí se presentaban. Tengo una historia para contar de la vida mía, porque es real, mira, lo que ha sucedido conmigo hasta este tiempo ha sido algo trágico, algo que para mí ha sido bastante preocupante porque el compañero mío me ha maltratado, me ha golpeado de muchas maneras, con palabras y con golpes, con un arma de juego también. Sin embargo, gracias a la implementación de este proyecto desde el 2010, mujeres y hombres de los diferentes lugares han participado en actividades cuyo fin es restablecer los derechos de las mujeres y erradicar la violencia hacia la mujer tanto dentro como fuera del hogar. Desde el 2010 se está aquí en el sur de Bolívar con el proyecto del SJR en relación a la violencia sexual en contra de las mujeres. Es un proyecto que nació en una comunidad que se llama Buenavista y todo por los casos de violencia sexual que se estaban presentando contra niñas y adolescentes en la zona por parte de una persona de la comunidad. Entonces, en vista de esta situación, se decide hacer un proyecto de estas características para mejorar la cultura de la gente y que se atrevieran a denunciar este tipo de casos. Con miras a promover y fortalecer el proceso de denuncias, al igual que para conocer con certeza el número de víctimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar, capacitaciones a las comunidades y a las instancias públicas responsables tuvieron lugar. Con estas sensibilizaciones y capacitaciones y socializaciones del tema, las mujeres son un poco más conscientes de que es un derecho la no violencia y que es un delito la violencia. Entonces, un delito denunciable y que no se puede quedar en silencio. Gran parte de los frutos de este proyecto se vio en el número de aumento de denuncias hechas por las mujeres y el esfuerzo de los implementadores por que así fuera. Entonces, este proyecto nos ha fortalecido, nos ha borrado, nos ha hecho recuentos de nuestra historia de vida y ha sido de gran ayuda para nosotros poder salir adelante y seguir con todo, a pesar de la violencia que hemos vivido acá en el corregimiento. Instituciones como la alcaldía, la policía y ONGs fueron un elemento esencial por su gran cercanía con la comunidad y sus historias. Así como se hace un recuento de las actividades que se vienen realizando, de los procesos, para fortalecer inicialmente, pues se dio lo de la ruta de atención a víctimas de la violencia sexual, que junto con la comunidad, pues se elaboró esa ruta. La estrategia de cómo promocionarla, el SJR también viene realizando actividades educativas en la zona rural, en algunas comunidades, donde la población se ha visto muy afectada por la violencia. El proyecto ACNUR-SJR finalizó en el 2012, luego de dos años de implementación, cuyo resultado se ha reflejado en el empoderamiento visible de tanto mujeres y niñas como de las instituciones encargadas del tema de la violencia intrafamiliar y de género, quienes en el futuro serán multiplicadoras de saberes para ponerle fin a la violencia contra la mujer. ¡Gracias!